Si cabe que el otro día, hoy es ya la segunda de nuestros seminarios. Alberto, pues yo creo que no hace falta ni presentarlo, todo el mundo le conoce. Uno de los padres fundadores de Eiffel, desde sus orígenes está con nosotros. Profesor de la Universidad de La Plata, de todos conocido, por lo tanto no voy a perder ni medio minuto en contar su vida en milagros, más allá de que es un hombre equivocado, que es hincha del Real Madrid. Es una equivocación, pero bueno, nadie es perfecto en esta vida. Y por lo tanto, pues le voy a dejar ya a él la palabra. Convendría efectos de funcionar un poco, de que esto fluya, probablemente sería bueno que apagáramos nuestras cámaras y los, o por lo menos los micrófonos para evitar interferencias y este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, nada, Alberto, cuando quieras. Bueno, bueno. Creo que es con Luciano con quien has hecho el trabajo, ¿verdad? Con Luciano y con Jorge Puig, que está terminando de dar una clase y ya vendrán. Bueno, hemos quedado en que las presentes difíciles serán para ellos, ¿no? Muchas gracias. El tema... Uy, Dios, no sé qué dice ahí. El tema que vamos a tratar es el de la descentralización fiscal en la Argentina. Voy a hacer una breve descripción de los principales hechos para finalizar en la situación actual. El trabajo está dividido en ocho puntos, no se asusten porque los voy a hacer rápido. El primero, presentar la evolución de la descentralización en la Argentina. ¿En qué gasta el sector público argentino? ¿Quién hace qué dentro del sector público? ¿Cómo están divididas las tareas? ¿Cómo ha evolucionado la descentralización en algunas funciones? ¿Cómo es la función de producción de algunos bienes en los que nos interesa? ¿Cómo se traslada eso al empleo? Y voy a terminar con un modelo de pujas y tensiones entre niveles de gobierno, que es el mensaje principal que tiene el trabajo y que condiciona el desarrollo del federalismo fiscal en la Argentina. El primer hecho que me gusta destacar o que recuerden es el siguiente. La línea de arriba, marcada, indica el grado de descentralización fiscal en la Argentina en los últimos 30 años y podemos ver que es un sistema federal que tiene una fuerte descentralización de gastos. A partir de 2006 una cierta descentralización, pero la voy a dejar por ahora. Y es una descentralización fiscal asimétrica porque abajo la línea más gruesa es la descentralización tributaria o descentralización tributaria. Y entonces tenemos como mensaje de este gráfico, fuerte descentralización de gastos, centralización tributaria y por consiguiente las provincias o el segundo nivel de gobierno es transferencia de pendientes. ¿En qué gasta el sector público argentino? Veamos rápidamente, acá hay una observación por décadas, en los últimos medio siglo, si hubiera tomado otros años sería lo mismo. Y lo que vemos dos cosas, en esta línea estamos viendo que durante 50 años más o menos el límite para el gasto primario sin intereses de Argentina era equivalente a 25 puntos del producto. Cuando se pasaba ese límite había una crisis fiscal. Esto a partir del 2003 explota y hoy teníamos por el 2019 que es 35% del PIB, 10 puntos más. Lo que me interesa destacar de este filmina es que fíjense, en el año 61 por cada peso que se gastaba en transferencias, jubilaciones, pensiones, subsidios, se gastaban 3 en bienes públicos. Eso se va deteriorando a lo largo del tiempo la previsión de bienes públicos y llegamos al año 2000 donde por cada peso de transferencias se gasta 1 en bienes públicos. Y lo mismo ocurre en el 2019. La conclusión de esto o la consecuencia de esto es que a lo largo del tiempo Argentina ha sufrido un deterioro en la previsión de sus bienes públicos. Esto es para el sector público agregado. ¿Quién hace qué en la Argentina? Fíjense, el gobierno nacional tiene el 76% de su gasto en pago de transferencias. Jubilaciones, pensiones, asignación por hijo, mujer embarazada, todo lo que se les ocurra y subsidios. ¿Qué hacen las provincias y municipios? Son los que proveen bienes públicos. Salud, educación, etc. Segunda conclusión entonces que quiero retener junto a la primera de la descentralización asimétrica de que las provincias son transferencias dependientes, es que tenemos en Argentina un sector público con dos niveles especializados. Uno que paga transferencias y el otro que provee bienes públicos. El que provee bienes públicos es el que es transferencia dependiente. Algunas características de la descentralización. Fíjense, el gobierno nacional, la línea de abajo, es cuánto participó a lo largo del tiempo en el último medio siglo en la producción de bienes públicos. Cada vez menos. Y sí ha mantenido una participación alta en el pago de transferencias. Vamos por funciones, dos o tres funciones. Esto es defensa y seguridad. De una participación de 80% que tenía el gobierno nacional, hoy está casi emparejado mitad y mitad. En salud ha pasado algo parecido, con algunas variantes según las funciones que intervengan. En educación básica, que es uno de los rubros de más gasto de los gobiernos locales, casi el 100% está hoy en manos de los gobiernos subnacionales. Y todo lo que son servicios urbanos está 100% en manos de provincias y municipios. Hemos visto entonces que a medida que va pasando el tiempo, los gobiernos locales o subnacionales se ocupan cada vez más de la producción de bienes públicos, salud, educación, policía, servicios urbanos, que tiene la característica de tener una función de producción de las transferencias que provee el gobierno nacional. Cuando uno estudia en microeconomía, las funciones de producción tienen varias características que nosotros no podemos medir, porque no tenemos los datos, pero sí podemos medir una aproximación a la intensidad de uso de factores. Y lo que nos interesa acá es la intensidad de uso de trabajo, que la hemos medido como la relación entre los gastos en personal, sueldos, en el gasto corriente. Fíjense que el gobierno nacional, esta línea que tengo acá, por cada 100 pesos que paga, que gasta, solo gasta 12 en salarios. Las provincias, por cada 100 pesos, gastan 57 en salarios. Esto que se debe a que las provincias proveen aquellos bienes que tienen una intensidad de uso de trabajo alta. Por ejemplo, educación primaria, tenemos los maestros, etc. Y en cambio la nación que paga transferencias, fíjense, todo lo que es jubilaciones y pensiones, la intensidad de uso de trabajo es 1%. O sea, todo se hace con una computadora y algunos cuantos empleados más. Esto, de la distinta intensidad de uso y de la evolución que han tenido las distintas funciones a lo largo del tiempo, se ha traducido en que ha habido un cambio muy importante en la distribución del empleo público entre nación y provincia. Fíjense, por los años 50 o 60, la nación tenía el 60% del empleo y el resto eran provincias y municipios. Y hoy se ha revertido. O sea, vamos a tener la nación 20% del empleo y las provincias y municipios el 80%. Esto tiene una implicancia para la relación entre los dos niveles de gobierno porque aquellos sindicatos de empleados que están en el gobierno nacional parece que han aprendido la tercera ley de la demanda derivada que nos enseñara Marshall allá hace mucho tiempo, que es importante no ser importante. O sea, tener poco peso en el presupuesto. Porque si tenemos poco peso en el presupuesto, pedimos aumentos de salarios y pueden ser otorgados. Eso no ocurre a nivel de las provincias porque los pagos de personal son importantes. ¿Esto qué origina? Una puja entre nación y provincias que generalmente empieza con fijación de salarios en el gobierno nacional y luego se trasladan a demandas en el sector público provincial donde todos los años se enfrentan que los maestros no empiezan las clases, después viene la salud, después vienen los empleados públicos, etc. Esta es una segunda fuente de problemas de la intensidad de uso de trabajos y la fijación de salarios en las cuales no me voy a detener porque voy a desarrollar un modelo, vamos a presentar un modelo simple donde para hacer las cosas tratables lo que vamos a centrarnos es en el distinto tipo de gasto que realiza la nación y las provincias. Las provincias, bienes públicos como hemos llamado y la nación de transferencias. ¿Cuáles son las fuentes de pujas y pensiones entre estos dos niveles de gobierno? Como ya dije, la primera es la especialización en distintos tipos de gasto. Uno paga transferencias y el otro bienes públicos. Después vimos lo de salario que lo marqué en amarillo porque no lo voy a tratar para ser más simple. Entonces el problema viene distintos tipos de bienes que provee cada nivel de gobierno y recaudación centralizada. Y lo que vamos a presentar entonces un poco para plantear el tema en términos teóricos es un modelo de pujas y tensiones centrado en esas dos características. El modelo sigue la tradición de Buchanan y Fayt de aquel artículo American Economic Review del 87, Bolton y Roland del 96, también American Economic Review y muchos otros que han realizado o han presentado modelos teóricos aplicados más a regiones que a sectores dentro de un gobierno. La idea de Buchanan y Fayt era cuando una región se siente explotada fiscalmente por otra, lo que va a tender es a separarse. Y eso es, o estos movimientos independentistas. Es lo mismo los artículos de Bolton y Roland y varios otros más que siguieron. Y que uno tiene muchos ejemplos en el mundo, Javier lo debe saber bien por Cataluña, hay también ejemplos en Italia, etcétera, donde la región que se siente explotada, la que le sacan los recursos, o sea, esto real o ficticio, tiende a decir yo me separo y vivo con lo nuestro. Adaptado a ese modelo, vamos a ver, a suponer, que vamos a tener una comunidad con dos agentes, que los vamos a llamar NIP para ir aproximándonos a nación y provincia. La función de utilidad de un individuo I dentro de cada grupo va a ser, como está planteada acá, una función de utilidad muy simple y que depende de C sub I, que es un bien privado, y G, que es un bien público. Esta función es igual para los individuos NIP, pero cada uno va a consumir un distinto tipo de bien público que acá está denominado G sub K. G sub K tiene dos tipos de bien público, G sub I y G sub II. Y el parámetro gamma es el que representa la intensidad que tiene el gasto público en la función de utilidad de las personas. Para simplificar, nosotros vamos a suponer que los individuos N demandan solo el bien G sub I y los individuos P el bien G sub II. Y para simplificar aún más, que la intensidad de consumo del bien público es la misma para los dos tipos de individuos. Uno podría complicar un poco más el modelo y decir que los dos consumen G sub I y G sub II, pero que uno es más intensivo en un tipo de bien público que el otro. No haríamos más que complicar un poquito la presentación y me perdería lo que queremos decir. De modo tal que vamos a trabajar con este supuesto simplificador y entonces las funciones de utilidad del individuo N va a ser el consumo de un bien privado más el consumo del bien público G1 por el parámetro de intensidad de uso. Y lo mismo va a ocurrir con el individuo P el consumo privado que hace el, que es el mismo bien que el otro por G sub II, que este ya es un bien distinto y el parámetro omega es el mismo. Estas funciones de utilidad son funciones lineales de modo tal que para tener una solución interior para no irme a una esquina tengo que poner una restricción presupuestaria que, bueno, geométricamente sea cóncava a vistas del origen. Y esto lo hacemos porque la suma de gasto público G sub I más G sub II tiene que ser igual al costo directo e indirecto de la recaudación. El costo directo es simplemente la licuota T por el ingreso total de las dos comunidades. Se supone que cada una tiene un ingreso igual ahí que hay dos personas, nada más una en cada comunidad para simplificar. Y esta segunda parte es el triángulo de eficiencia Harberger que es la licuota a un medio y la licuota al cuadrado por la base. De modo tal que esto me va a dar una función geométricamente cóncava a vista del origen que con una función lineal me da una solución interior en la medida que lambda sea, omega sea mayor que uno que es uno de los supuestos que habíamos puesto en el planteón modelo. Como ven, es un modelo que tiene una estructura muy simple o sea que es totalmente manejable porque no tiene ninguna complejidad algebraica. Y entonces lo que vamos a suponer es que hay decisiones separadas para cada grupo este es un modelo descentralizado entonces los individuos N eligen la licuota que más le conviene para maximizar su utilidad y lo mismo hacen los individuos de P. Fíjense, la función de utilidad de los individuos N indirecta va a depender de los parámetros de la licuota y del ingreso. Es igual al consumo el consumo es el ingreso menos lo que pagan impuestos más el gasto público que está reemplazado acá porque es la función indirecta por el costo y lo mismo ocurre para los individuos P. Cada uno va a maximizar esta función con respecto a su variable de decisión que es el nivel de gasto de la licuota yo puse acá la licuota porque es lo más fácil y si uno maximiza que es una derivada directa lo que surge es que la licuota que va a fijar cada comunidad o cada persona es igual a 1 sobre 1 menos gamma. Gamma va a ser el parámetro de intensidad de las preferencias que para que tenga una solución interior va a estar entre mayor que 1. Si fuera 1 solo habría consumo privado porque T sería igual a 0 y si fuera 0 sería todo bien público porque se haría infinita el cociente y quedaría T igual a 1. Esta es la misma solución que se obtendría con una solución centralizada y un gobierno benevolente que maximizar en vez de las utilidades por separadas cada uno con una función de utilidad eventamita o utilitarista que es la suma de las utilidades de los dos grupos. Ahora, ¿qué ocurre cuando en la idea de este tipo de modelos hay un grupo que explota fiscalmente al otro? O sea, alguien se apodera del aparato fiscal y dice yo maximizo mi utilidad que lo que ocurriría casi el que se apoderó del aparato fiscal es el individuo N maximiza su utilidad. Tiene en cuenta la utilidad de la otra persona pero solamente por su consumo del bien público y lo maximiza ahora su gasto el gasto va a ser todo toda su restricción presupuestaria porque el otro no va a tener acceso a ningún nivel de gasto. En este caso fíjense que el resultado es interesante si uno deriva esta función de utilidad con respecto a T lo que va a dar es exactamente la misma alícuota que antes. O sea que uno va a tener redistribución de utilidades entre los individuos N y P pero sin pérdida de eficiencia. Lo que va a ocurrir es que la utilidad de N aumenta comparada con la anterior y la utilidad de P baja pero no hay pérdida de eficiencia dada los supuestos que están en el modelo de que este individuo N tiene en cuenta la pérdida de los individuos P. Ahora, ¿qué ocurre en otra situación donde los individuos N maximizan su utilidad pero no tienen para nada en cuenta la pérdida de utilidad que le estoy originando al otro grupo? En ese caso yo voy a maximizar mi función de utilidad sujeto a la restricción presupuestaria y derivando que otra buena cosa muy simple va a surgir la alícuota óptima que va a ser mayor que la anterior porque yo voy a tener todo el gasto público se va a hacer para mí y al otro no le voy a dar ningún gasto público con lo cual me conviene que si aquí hay una pérdida de eficiencia poner una alícuota más alta. En este caso no sólo habría redistribución vía el aparato fiscal sino también un costo de bienestar ya que la utilidad que gana el grupo N es menor que la pérdida del grupo P. este es en esencia el modelo que hemos planteado y que representa bueno en este caso está la cuantificación de la pérdida de eficiencia en este último caso gráficamente no lo voy a presentar salvo que haya más tiempo pero el primer caso es una solución interior con una función sin pérdida de eficiencia el segundo caso también el tercero la curva de transformación cambia o la restricción del presupuesto cambia su forma y hay una pérdida de eficiencia pero no voy a entrar allí. Bueno ¿por qué viene este modelo? Porque es útil para ver alguna de las pujas que hay en el sector público argentino con consecuencias institucionales muy importantes. Los grupos N y P pueden interpretarse como gobierno nacional y provincias G1 se puede interpretar como transferencias que es lo que habíamos visto al principio y G2 como producción de bienes públicos que habíamos puesto esto al principio. En algunos momentos de la historia argentina la nación aumenta las alícuotas de sus impuestos para financiar transferencias incrementa su gasto y esto hace que las provincias o el otro sector se queden sin fondos y disminuyan la producción de bienes públicos. En la historia argentina esto pasó no voy a hacer una historia porque sería aburrido y me interesaría mucho como una de las tantas experiencias en el año 80. La nación dijo bueno necesito plata venga la plata para mí se la sacó a las provincias aumentó los pagos de transferencias originando costos por pérdida de calidad y cantidad de los bienes públicos. La revancha entre comillas vino de las provincias cuando las provincias porque este modelo es simétrico puede apoderarse del aparato fiscal N o P en una segunda instancia los que se apoderan del aparato fiscal en alguna medida por así decirlo o a través de la política fueron las provincias que en el 88 recuperaron o intentaron recuperar lo que habían perdido en el 80. En el 92 la nación vuelve a explotar fiscalmente digamos hacia las provincias llevándose la plata para sus gastos. Esto se mantuvo a lo largo del tiempo y posibilitó a partir del 2003 una explosión de gasto público y una asignación de gasto público concentrada en pago de subsidios y deterioro de los bienes públicos y recién se revirtió nuevamente o sea parcialmente con un giro que se dio no por presión política sino por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina que en el 2015 justo cuando empezaba el gobierno anterior le dijo a la nación usted tiene que devolverle toda la plata a las provincias y originó parte de los problemas fiscales que enfrentó el gobierno que estuvo en los años anteriores. Bueno esta es la historia yo no puedo decir bueno pero qué consecuencias institucionales ha tenido esto y cuál es el futuro digamos que uno ve para la normalización de las relaciones fiscales en la Argentina como la historia venía de lejos en el año 80 yo les comenté que había habido problemas y no se había podido resolver por la vía política los constituyentes cuando se sanciona la constitución en el año 94 deciden poner y darle jerarquía constitucional al régimen no la tenía hasta ese momento y dijeron hay que sancionar una ley de coparticipación como obligación constitucional antes del 31 de diciembre del año 96 hasta hoy no se sancionó justamente por estas pujas que en forma estilizada hemos tratado de presentar lo único que se hizo en la Argentina fue cuando venían las crisis es decir antes de fin de año hay que sancionar una ley o si no es decir antes de fin de año se va a enviar un proyecto de ley de reparto de los recursos fiscales ni siquiera se enviaron proyectos de modo tal que este es uno de los descripción digamos de lo que pasa con el federalismo argentino estamos muy lejos de lograr una solución ha habido un fracaso de la política nuestros políticos en realidad tendrían que dedicarse a otra cosa porque el trabajo lo han hecho bastante mal digamos a lo largo del tiempo bueno aquí termino no sé ahora qué hago con esto estaba en silencio a ver muy bien muy bien Alberto vamos a arrancar la la parte de comentarios arriba dice dejar de compartir pantalla Alberto y ahí volvemos muchas gracias abrí el chat y si se quiere el que quiera hacer alguna pregunta pues que nos lo que nos lo pida a través del chat y le damos la palabra yo tengo una gracias gracias Javier bueno me encantó el paper del reto lo encontré muy inspirador para ver que como siempre el paper del reto son una parte de teoría y otra interpretación de la realidad me llamó la atención esta división que haces tú entre las provincias y la nación el entendido de que hay algo así como una estructura de preferencia del gobierno de la nación y una estructura de preferencia del gobierno de las provincias que a su vez es el resultado entiendo yo de algún proceso político subyacente que está implícito en el resultado y sobre eso te quería preguntar porque yo presumo que en la en la secuencia de cómo los datos se van dando en el tiempo que tú mostraste al inicio hay también una economía política de esa historia en la cual probablemente ciertos intereses explícitos de las provincias y explícitos de la nación se expresan en ese resultado también que no no lo veo muy claro en el en el paper claro me da la impresión de que el punto que tú explotas es la idea de que como las provincias ahora tienen relativamente menos peso en los impuestos pero más en la en la en el gasto tienen más poder y en ese sentido pueden presionar en su favor pero eso también tiene un elemento político detrás me imagino hay una historia de economía política que no sé qué impresión tienes tú al respecto bueno en realidad en la Argentina el problema de la distribución de recursos fiscales ha sido siempre desde que logramos la independencia en 1810 la lucha ha sido siempre por quien se queda con la plata y ha habido siempre si uno toma yo ahora estoy haciendo un trabajo de evolución tributaria argentina desde 1900 en adelante y siempre ha habido una gran centralización tributaria y lo que resulta es que el dueño de la plata digamos es el que manda y es lo que ocurre en la Argentina obviamente que detrás de esto hay otro tipo de razones que son vinculadas con lo político como decís vos que el político yo creo que ve que si da una transferencia de un peso a alguien eso el que lo recibe lo percibe claramente en cambio si uno hace una obra de tener una buena escuela tener cloacas tener desagües eso se percibe mucho más indirectamente y eso me parece que es explotado por los políticos y eso es este cambio tan grande que ha habido a lo largo del tiempo en provisión de bienes públicos versus transferencias luego siempre hay otro argumento de política económica que es que a lo largo del tiempo no todas las provincias tienen los mismos intereses o sea todo este costo que yo puse ahí para el sector P no lo pagan en forma igual todas las provincias sino que hay una gran asimetría entre el que pone más plata en el fondo y el que se lleva más plata del fondo y esto está emparentado con una desproporción creciente que ha habido en la Argentina en la representación política que tienen las provincias más chicas en las cámaras de diputados y demás y que permiten negociaciones de votos y todo este tipo de cosas hay argumentos y yo lo tendría que completar un poco más para poner la parte no sé si con esto queda conforme la si está bien la respuesta digamos Pablo Pablo tenés tenés cerrado el buen día buen día bueno felicitaciones a Alberto siempre es un gusto leerlo y escucharlo no hay un poco en esa evolución de gasto que vos en esa evolución de la intervención pública nación provincias y que y que desemboca en esta en esta clasificación que vos haces uno se dedica a bienes públicos el otro a transferencias uno podría quizás traducirlo de manera un poco más radical y uno podría decir que en la Argentina el gobierno central se dedica a pagar derechos adquiridos intereses de deuda jubilaciones subsidios y y los gobiernos provinciales se dedican a a a fortalecer el capital humano que existiera la idea de capital sin discutir la idea o sea o pensar en el futuro también podría pensar educación salud ¿no? o sea son yo no sé cómo te suena eso digo porque porque puesto en los términos que lo pongo yo es mucho más grave o sea la la dificultad o a capital humano y que tienen problemas de coordinación el futuro es muy es preocupante ¿no? entonces lo que quiero decir es que tu modelo podría de alguna manera plantearnos o darnos o hacernos preguntar sobre cómo se desempata en este empate entre los derechos adquiridos y el futuro ¿no? y bueno y qué reflexión te merece Luciano Alberto y el pobre Jorge y el pobre Jorge cuando vuelva a dar clases a ver es así digamos vos pensás que nosotros estamos yo creo que con esta política de distribución de gastos estamos consolidando la pobreza a largo plazo en la Argentina porque nosotros estamos dando una transferencia cuando yo doy una transferencia de un peso a alguien le estoy dando un bien privado esa persona o ese hogar gasta ese peso y al año siguiente le tengo que dar otro peso y al otro año le tengo que dar otro peso si yo ese peso que di lo pongo en un bien público primero que dura mucho tiempo porque es una escuela la cloaca el agua y además como es bien público lo consumen muchas personas entonces totalmente de acuerdo en lo que vos decís y Argentina ha cometido todo tipo de disparates por ejemplo en el año 2014 2015 5 o 6% del producto eran subsidios al consumo de energía gas agua y transporte una locura y ahora estamos volviendo a eso digamos lentamente nos estamos otra vez yendo lo que pasa es que ahora no tenemos plata en ese momento había plata para financiarlo ahora se terminó la plata no sé cómo se va a financiar pero sí es totalmente una buena una buena presentación no sé Luciano lo que querés decir perdón no decía Juan Pablo yo coincido plenamente porque si uno adapta este modelo a una visión más dinámica lo que observa es una cuestión hacia el futuro porque a ver dentro de este esquema de puja de la reta federal y quien gana quien pierde y esta especialización del gasto del gobierno federal y de las provincias lo que está ocurriendo es un problema de ineficiencia asignativa en el gasto en términos generacionales digo lo que estamos gastando el peso que está teniendo el sistema previsional versus lo que gastamos en formar a los niños en educación en la salud y demás entonces si a eso vos le combinas el tema del bono demográfico en Argentina que si uno mira la evolución de la población estamos disfrutando un bono demográfico que se va a terminar en unos 20 años ¿cuál va a ser la productividad del mercado laboral de ese momento con un 50% de niños pobres que tenemos hoy? ¿no? o sea que el efecto que está teniendo la puja distributiva combinada con la especialización de los niveles de gobierno genera mucho interrogante hacia el futuro ¿sí? creo que ibas por ese lado Juan Pablo claro, claro bueno me parece que es una gran preocupación eso gracias Lucia gracias Alberto una pregunta Alberto una pregunta Alberto de clarificación hay obviamente una especialización del gasto respecto a la nación versus las provincias ¿no? y una intensidad mayor en la producción de bienes a nivel provincial con respecto a la nacional ahora mi pregunta es si el nivel total de gasto en la producción de bienes independientemente de la fuente de financiamiento ha variado significativamente a través del tiempo sea que sea financiado a través de la nación o de la provincia esa es la primera pregunta que tengo y la segunda es si el modelo te permite expandirlo para determinar la evolución en la calidad en la producción de los bienes y servicios la de calidad es una pregunta buenísima tenemos cosas muy muy indirectas o sea cuando uno toma las pruebas pisa la performance que tienen los chicos de nuestras escuelas la calidad claramente va disminuyendo pero no tengo algo cuantitativo no no he trabajado ese tema en forma cuantitativa como para tener algo robusto para decir y el otro era ¿cómo ha ido el gasto en el tiempo? bueno el gasto lo que vimos en la segunda filmina era que la distribución de la producción de bienes públicos en términos relativos iba disminuyendo a lo largo del tiempo esto se revierte en alguna medida a partir de 2003 donde hay una explosión de los dos tipos de gastos tanto en la nación como en las provincias pasamos de gasto primario de alrededor de 25 puntos y no tuvimos mejora ahí sí en la calidad de los bienes públicos o sea por lo menos no la que podría con la notable incremento del gasto hubo incorporación de chicos a las escuelas y demás y demás fue nada más que incorporación sin que se le incorporara capital humano o que si se los integrara más bien se pudieron inscribir pero no se pudieron integrar totalmente y la prueba está lo que estamos viendo hoy día o sea Argentina está complicada así en cuanto a la integración de las personas sí me parece que muy relevante la consulta por el lado de la eficiencia del gasto yo estoy trabajando desde hace un tiempo en medición de eficiencia del gasto subnacional y lo que uno ve por ejemplo del gasto salarial una de las metodologías que hay es medir la prima salarial con el sector privado una metodología que aplicó el BID en 2018 en la medición para países en Argentina lo que se ve es que esa prima salarial ha sido muy creciente en los últimos 20 años o sea que hay un indicio preliminar todavía de una ineficiencia técnica en ese caso en el gasto salarial de las provincias el cual está básicamente apoyado en el gasto educativo un 60% más o menos es el gasto en educación y ahí desde el punto de vista de la política económica lo que uno ve es un esquema de normativo en el área de educación con lo que se llama el estatuto docente y demás que genera ciertos privilegios de licencias asistencias y demás que han ido creciendo en el tiempo por lo cual hay un exceso de gasto ahí que es el punto el foco creo que hay que poner sobre la prestación de bienes y servicios es decir prestar más bienes y servicios como mejorando la eficiencia asignativa si uno lo hace mal desde el punto de vista técnico no es demasiado bueno pero es un punto un punto muy importante y tenemos una diferencia interprovincial importante hace poco en algún otro trabajo que vimos con Luciano hay provincias pongamos Formosa donde por cada empleo público registrado hay dos empleos por cada empleo privado registrado hay dos empleos públicos esto se da en Formosa creo que Santiago del Estero hay tres o cuatro provincias donde por un empleado privado hay dos empleados públicos que uno lo puede justificar por razones de cohesión social y además cuando no hay otra alternativa de empleo pero esto viene sucediendo en Formosa esto hace 40 años que reciben subsidios importantes porque son pobres y siguen siendo pobres digamos o sea que esta vía no arregla nada digamos y eso hace a la eficiencia ¿no? Marcelo ¿querías? no yo tenía una pregunta en relación a ver el modelo el modelo que planteáis es un modelo muy estilizado con en el que se supone pues eso un individuo o sea nación y provincia sin más nación y provincia claro en un país como Argentina en el que por lo que nos venís contando desde hace tantos años hay tales diferencias diferencias tan grandes en el en a nivel territorial ¿no? entre lo que es Buenos Aires el entorno de Buenos Aires dos o tres provincias más y luego el grueso esa estilización tan importante que habéis hecho si queremos dotarle de realismo quiero decir al al a los efectos del modelo pues ¿qué tendríais que decir en este asunto? o sea ¿creéis que pese a todo pese a esas grandísimas diferencias que hay entre los entre el hecho de que hay una nación que es una y luego un montón de provincias que son cada una de su padre y de su madre la simplificación a uno uno sin más se ponernos por igual ¿creéis que esto esto funciona? Sí ahí la idea es la siguiente nosotros acá lo que estamos viendo es cómo se reparten los recursos fiscales entre la nación y el conjunto de provincias en Argentina siempre ha habido como dije al principio centralización tributaria y la discusión siempre venía del fondo común hay una primera distribución cuánto le toca a la nación cuánto le toca a las provincias ese primer campo de batalla es el que nosotros planteamos con este modelo ahora si se resuelve eso después viene el otro problema de cómo repartir lo que le toca a las provincias que es obviamente ahí entran a tallar todas estas cuestiones de distribución del poder político y las desigualdades territoriales pero por acá el modelo está enfocado y de ahí la simplificación en ver cuál es la distribución primaria le llamamos nosotros que es el gran campo de batalla que siempre ha habido entre la nación y la paz una vez que se llega a un acuerdo sobre eso se llega se arma la guerra de cómo se distribuye entre las provincias pero sigue sin plantearse a todos los efectos el tema de o sea lo que no se plantea en ningún caso es la mayor responsabilidad fiscal por parte de las provincias es decir el cambio no tanto el tema de bueno yo recaudo y luego distribuyo como bueno y si recaudáramos todos y si repartiéramos entre todos el poder fiscal y la capacidad de recaudar eso es algo que está fuera de discusión en Argentina o sigue estando totalmente fuera de discusión por dos razones porque las provincias no quieren asumir esa responsabilidad siempre es mejor que a uno le regalen la plata y no que uno tenga que hacer el esfuerzo de pelearse con los contribuyentes y segundo porque la nación jamás quiere resignar sus poderes tributarios porque el dueño de la plata es el que manda digamos así que desde siempre la nación no ha querido y las provincias tampoco lo han planteado seriamente y después empiezan los otros problemitas eso que parecen menores hasta el día que empiezan a operar yo estuve en alguna oportunidad en una discusión en el gobierno nacional las pocas veces que yo estuve cerca de un gobierno operativo donde le planteaba había un impuesto muy chiquitito que recaudaba la nación entonces le dijimos pero por qué no se lo dan a las provincias que además es más adecuada a las provincias y demás y cuál era el problema que los empleados de la oficina recaudatoria nacional tenían un premio por recaudación entonces ninguna descentralización les venía bien simplemente porque tenían un premio aunque el impuesto sea chiquito no importa pero está bien Javier no en la Argentina jamás ha habido ninguna provincia que diga me quejo de lo que me dan pero dime en el poder tributario eso no ocurrió la nación tampoco quiere para sumarle un poco de condimento a este tema de la centralización tributaria cuando uno avanza un poco más digamos para ponerle números en promedio en las últimas décadas esa centralización tributaria es de aproximadamente entre un 75 y un 80% recaudado por el gobierno nacional y el resto 20-25 por las provincias pero en realidad eso todavía no es toda la historia porque hay otras fuentes de ingresos que hoy la estamos viendo por ejemplo por la vía de la distribución de utilidad del banco central financiamiento del banco central la emisión que esa es pura política del gobierno central y el endeudamiento donde hay un esquema normativo en la Argentina donde las provincias para endeudarse tienen que pedir permiso a la nación por lo cual cuando uno suma esas dos fuentes de ingresos llegan a descentralización en los ingresos totales extremos de superiores al 90-92% por ahí así que y eso es como decía Alberto también una razón de que los gobernadores no quieran avanzar por ejemplo en la reforma constitucional de Argentina en el 94 se definió que el banco central tenía que ser un banco federal con participación de las provincias nunca se avanzó en eso a pesar de que está escrito en la reforma constitucional o sea no está la intención hay bastante comodidad en que el esquema sea así bueno ¿cómo les va? ahí Alberto tiene un trabajo de hace muchos años muy citado que trata sobre la sobre representación política que podría explicar la distribución de las transferencias de nación a provincia en Argentina Argentina es un país como también lo dijo Javier con provincias muy heterogéneas tanto si lo vemos desde el punto de vista del nivel de ingreso como de la población en el Senado de la Nación la mitad más una de las provincias que tendrían la mayoría de los votos dado que cada provincia tiene igual cantidad de votos la mitad más una de las provincias menos pobladas tienen el 16% de la población y pueden por supuesto trabar una ley y tienen el 25% del gasto público o del empleo público o sea las provincias menos pobladas de Argentina gastan mucho per cápita porque el sistema de coparticipación como lo demostró Alberto hace muchos años premia en mi impresión en exceso a las provincias menos pobladas me parece que esa situación con un gobierno nacional normalmente con un presidencialismo fuerte en Argentina y ese grupo de provincias poco pobladas que tienen la llave del Senado llevan a situaciones en las cuales a veces avanza el sector público nacional en los recursos pero porque de todas maneras dentro de las provincias esas pocas provincias poco pobladas de todas maneras son premiadas de alguna manera con los recursos automáticos y quizás a veces también con los no automáticos o direccionistas son intuiciones de economía política no tengo un modelo pero me parece que por allí debe haber una buena explicación a lo que pasa con el federalismo de Argentina y otro tema relacionado a algo que planteó me parece Juan Pablo el tema de bienes públicos y transferencias eso es muy claro en el Gran Buenos Aires sobre todo el Gran Buenos Aires que es provincia de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires es una de las más castigadas por la coparticipación es decir tiene pocos recursos per cápita para gastar y supongo que los los servicios públicos que se prestan deben ser de regular calidad para abajo sin embargo la población de Gran Buenos Aires es beneficiada por el sistema de subsidios económicos que existe en Argentina a través de las tarifas de los servicios públicos pero claro esto lo maneja el gobierno nacional es decir sobre la misma población a través de la provincia de Buenos Aires se le provee creo que servicios de mala o regular calidad por cómo está diseñada la coparticipación pero a su vez se los subsidia a través de transferencias en el consumo de los servicios públicos me parece que detrás de todo esto hay mucha economía política yo no tengo un modelo para explicarlo solo intuiciones y les pregunto a ustedes un poco qué opinan al respecto bueno yo vivo en la provincia de Buenos Aires entonces siempre tenemos algún contra argumento parte de los subsidios a los servicios públicos también benefician al interior porque hay subsidios que se dan a los mayoristas en el sector eléctrico o en el sector gasífero y eso va para todos lados y también ocurre en el sector transporte obviamente que es mayor no tengo el cálculo exacto de cuánto puede ser eso pero no es los 5 o 6 puntos de subsidio en el PBI le correspondían a la provincia de Buenos Aires sino que hay una parte que va a Camés a todos los mayoristas que creo que algo después se distribuye al resto del país y una cosa interesante que hace a la economía política de todo esto lo que decía Luciano que cuando uno considera los recursos están los recursos que son los que se distribuyen los tributarios y por otro lado está la deuda pública la emisión de dinero y demás cuando en el año 88 se cambió la ley de coparticipación en vista de esto yo pude trabajar ahí en alguna cosa dijimos para salvaguarda de las provincias vamos a poner un límite al porcentaje de recursos totales que tienen que recibir las provincias computando déficit etcétera etcétera y como el diablo están los detalles entre lo que uno dijo en el informe técnico y lo que después salió en la ley eran dos cosas distintas digamos o sea que quedó un 34% creo que era ambiguo que no se sabe bien qué es digamos porque no salió lo que se había propuesto pero bueno esas son las las chicanas a ver respecto a lo que decía Marcelo a ver cuantitativamente ese tipo de la respuesta está en hacer el beneficio fiscal neto por cada provincia ¿no es cierto? o sea calcular los impuestos que se pagan a cada nivel de gobierno en cada provincia y los gastos que van de cada nivel de gobierno a cada provincia me tocó hacer ese trabajo hace unos años bastante y en aquel momento no alcanzaba a compensar el desequilibrio en las transferencias quizás haya que hacerlo hoy también a ver si cómo queda ese beneficio fiscal neto y también coincido con lo que decía Marcelo plenamente en que hay muchísima economía política en Argentina por un tema muy simple el tamaño relativo de la provincia de Buenos Aires versus el presidencialismo ¿no es cierto? si la provincia de Buenos Aires tuviera una proporcionalidad en los recursos respecto al tamaño creo que el esquema político sería otro porque sería casi un par el gobernador de la provincia de Buenos Aires respecto al poder fiscal del presidente ¿no? entonces lo he vivido en términos institucional en algún momento participé del gobierno provincial hay una competencia política que requiere que la presidencia tenga el control sobre la provincia ¿no? y eso en parte se produce por la vía de restringir las transferencias y hacer el gasto en la provincia pero la decisión de gasto se toma en el gobierno central una aclaración solamente Javier para la gente que no es argentina por lo que decía Luciano la provincia de Buenos Aires tiene algo así como el 38% de la población del país y nunca tuvo un presidente electo argentina que haya sido gobernador de la provincia de Buenos Aires no hay un presidente electo de la provincia de Buenos Aires que haya sido gobernador de la provincia de Buenos Aires teniendo el 38% de la población en ella Luciano Sí, Giorgio ¿querías decir algo? ¿Tiene el micrófono en silencio? Con el micrófono apagado Sí Muy simple ¿Me entienden? ¿Me escuchan? Sí, sí Perfecto No sé si el papel de la presentación implica un cuestion negativo sobre esta tendencia en la Argentina porque me parece que esa tendencia donde el gobierno central se ocupa de transferencias y los gobiernos subnacionales de provisión de servicios públicos es un modelo bastante universal o por lo menos un modelo que caracteriza los sistemas federales que en la opinión general funciona mejor como por ejemplo Australia y Canadá por ejemplo donde el gobierno federal hace transferencias no simplemente de igualización pero transferencias sectoriales para educación y para salud y los estados o la provincia hacen el gasto la provisión de servicio público me parece no vi las últimas cifras pero me parece que es una tendencia común a bastantes países y también si nos referimos a sistemas regionales o no federales el balance entre el gasto central y el gasto local o subnacional es determinado en con una importancia creciente para como se dice el sector de la protección social si atribuimos el sector de la protección social al centro como se hace en Europa normalmente en muchos países claro que gobierno central más el sistema de protección social totalizan la mayoría de la transferencia y la provisión y hay una tendencia clara que la provisión de servicio público es delegada a los gobiernos subnacionales creo y más o menos para terminar es un poquito una provocación es decir que eso me parece conforme bastante a la teoría de la descentralización donde gasto de servicio público los gobiernos subnacionales tienen más capacidad de identificar la demanda la la provisión de acuerdo a las preferencias locales me parece para terminar que en vuestro papel hay un judicio un judicio negativo porque parece las cosas no funcionan bien en la provincia pero no hay no sabemos cómo las cosas habrían funcionado con un sistema más centralizado para terminar puede ser que los problemas son problemas que se refieren al funcionamiento insuficiente del sistema político en general y no específicamente a esta asignación de esta variación de esta tendencia de una asignación de gasto entre transferencias centrales y de servicios públicos internacionales bien gracias es cierto que si uno mira la mayoría de los países federales los pagos de transferencias sobre todo jubilaciones y demás están concentrados en el gobierno central o gobierno nacional la crítica o el aspecto negativo que uno ve en el caso argentino es que cuando el gobierno nacional acá se ha apropiado en el sentido de modelo de recursos que correspondían a las provincias ha incurrido en derroches como los que puedo mencionar ahora en 2000 a partir de 2006 en argentina se otorgaron 3 millones de jubilaciones a gente que no había hecho aportes en un periodo que mencioné hoy 2014 2015 como el gobierno nacional se había apropiado la plata otorgó subsidios a consumo de energía eléctrica gas transporte equivalente a 5 o 6 puntos del producto entonces lo que además argentina hay subsidios para todos digamos entonces lo que estamos diciendo es que si uno se concentra en gastar todo el dinero en subsidiar el consumo de bienes privados lo que hace es deteriorar los bienes públicos y es lo que está ocurriendo ahora un caso distinto no sé cómo estará el presupuesto de España imagino que también tiene una gran carga de pago de jubilaciones y demás pero uno cuando va a España y ve la infraestructura que tiene realmente queda admirado no solo el transporte sino cómo funcionan los servicios públicos cosas que en la Argentina no ocurre y lo que ha habido sí es este tipo de cambio en la composición en alguna medida artificial así que estoy de acuerdo con la división de funciones así que surge y que es lógico en la teoría del federalismo pero también en el caso argentino esto ha tenido desvíos y el modelo es aplicable al caso argentino como está descrito en la parte final también sí Agustín no doble diría está sí tienes ahora buenos días a todos bueno no felicitaciones la verdad Alberto Luciano Jorge el modelo está espectacular porque la verdad que estiliza en forma excelente la situación argentina y creo que da para tomarlo y jugar con otras cuestiones yo lo que quería preguntar Alberto es para disminuir este tema de la disputa federal claramente a partir de los últimos 30 años lo que se ha metido es el sistema de seguridad social que ha sido un tercer actor en el reparto que bueno a veces se ha financiado con preco participaciones después la corte como bien lo dijo Alberto dio para atrás no será el momento de explicitar que hay este tercer actor la seguridad social y si la provincia de la nación se pone de acuerdo en cómo financiarlo porque Argentina el gran desafío que tiene es cómo financiar la seguridad social ahí está el déficit argentino ¿cómo ve ese punto de separar y ponerse tercer actor explicitarlo decidir cómo se financia o sea nación provincia situación más más eso es lo que se hizo en el 80 se repitió en el 92 bueno son cosas institucionales voy a hacer un comentario total en el 92 visto lo que dice Agustín que el sistema previsional era un problema insoluble ¿qué se hizo? se creó un sistema de jubilaciones privadas donde lo que hacía la gente era aportar al sistema privado y con el tiempo eso iba a formar un mercado de capitales que hoy no tenemos y solucionar el problema porque cada uno iba a tener sus ahorros en el futuro ¿cuál fue el problema que se planteaba al sector público? todos los aportes que hacíamos los que estábamos activos iba al sector privado y todos los pasivos que estaban cobrando jubilaciones quedaban en el sector público entonces lo que se hizo fue decir que las provincias colaboren en financiar ese sistema como la solución era de largo plazo parecía una cosa razonable y comenzó a funcionar como en Argentina todo lo que se hace hoy se disuelve mañana en el 2000 el gobierno de turno dijo no elimino todo el sistema de jubilación privada entonces ¿qué pasa? todos los aportes que los jubilados que los activos hacíamos en el sistema de jubilaciones volvieron al gobierno el stock de fondos acumulados también lo expropió el gobierno se lo quedó el gobierno central y además dijo pero además me voy a quedar con la plata que me dieron las provincias para financiar a los jubilados que les tenía que seguir pagando cuando no tenían los aportes esta fue la historia lo hicieron tan burdamente que se exige en Argentina que cuando las provincias ceden fondos a la nación para financiar el sistema de previsión tiene que haber una ley que sea sancionada por todas las provincias una ley convenio se llama el gobierno que había en ese momento que tenía todo el poder dijo ni siquiera les voy a pedir a las provincias permiso para hacer eso algunas provincias reclamaron y ¿qué ocurrió? la Corte Suprema en diciembre del 2015 un mes antes de que se hubiera el nuevo gobierno dijo tienen razón las provincias hay que devolverle toda la plata entonces ahí está el problema Agustín este es un manejo hecho por mal digamos cuando hay una solución de largo plazo como la del del 94 o 92 que se podía haber corregido si tenía algunas deficiencias y todo lo demás se volvió todo para atrás y el gobierno nacional se quedó entonces ahora ¿cómo convencés a las provincias que pongan plata de nuevo? si sabés que eso va a seguir siendo manejado políticamente regalando jubilaciones o toda la plata en la CES que se distribuye en subsidios pero sí hay un problema que hay que resolver pero con una medida de largo plazo y que no sea esto de decir bueno devolveme otra vez el 15% ¿qué es lo que creo que van a intentar hacer? Para sumar un dato más a lo que dice Alberto como bien dijo Alberto la reforma del ciclado previsional hacia un sistema privado que se hizo a principios de los 90 fue financiada en parte por transferencias de las provincias ahora un trabajo que uno puede hacer hoy en día es medir esas transferencias que se le sacaron a las provincias en realidad ¿cómo se comparan con el costo que tuvo para el Estado Nacional la reforma jubilatoria? ¿sí? porque hubo toda una serie de transferencias cuatro o cinco transferencias y resulta que cuando uno hace esa cuenta ahí hay otra fuente más de la puja de la renta federal porque las transferencias que se le sacaron a partir de ese momento para financiar el déficit que generaba la reforma previsional fueron sustancialmente superiores ¿sí? o sea no machearon si se perdieron X puntos del PIB por la reforma previsional en realidad hubo mucho más de transferencias de las provincias ¿sí? y como decía Alberto cuando se hizo la contrarreforma en 2008 fue se tardaron casi una década en y a instancias de la corte en en devolver esas transferencias ¿sí? entonces esto es una muestra de que la reforma y la contrarreforma previsional en realidad tenían en el fondo la puja de la renta federal estamos en temas muy institucionales muy locales ¿alguien más? ¿tiene algo que decir? ¿o hacemos como con las bodas aquello de hable ahora o calle para siempre? bueno pues si no hay si no hay mucho más que decir muchas gracias Alberto muchas gracias Luciano y a Jorge que no ha que no ha podido llegar en su momento por el excelente trabajo que nos han que nos han presentado continuaremos con nuestros seminarios de I-FIL el próximo será a finales de este mes en principio si no hay ninguna novedad el próximo tratará sobre un tema de gestión de servicios públicos concretos en particular está previsto que Marían García Baliñas de la Universidad de Oviedo nos cuente nos hable sobre disponen los hogares de información para la toma de decisiones el caso del servicio municipal de agua ese sería el tema de nuestro próximo seminario que anunciaremos convenientemente muchas gracias a todos por participar en el seminario gracias especialmente por supuesto a Alberto y su gente y nada lo dicho nos vemos en el siguiente os recuerdo que I-FIL admite afiliaciones gracias de nuestra parte y gracias a todas las preguntas y demás nos vemos en el próximo entonces y si Javier hay que repartir fichas de afiliación como en los partidos políticos y no lo fundimos exactamente hay que repartir muy bien buenas tardes a todos entonces adiós gracias chao 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 abrazo gracias profesores finalizo ya Javier la sesión finalizamos ya la sesión la grabación sí gracias gracias